Exclusiva propiedad en venta en la parte alta de San Pedro Sula. Viva en un entorno natural con una espectacular vista a la ciudad. Viva en un entorno natural con una espectacular vista a la ciudad de San Pedro Sula. La propiedad cuenta con espacios que incluyen sala, comedor, cocina con alacena, una habitación con su baño, bodega, cuarto de servidumbre y piscina. Viva en un entorno natural con una espectacular vista a la ciudad de San Pedro Sula. Viva en un entorno natural con una espectacular vista a la ciudad de San Pedro Sula. Viva en un entorno natural con una espectacular vista a la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por ver el video.